Hola reposteros, hoy te voy a mostrar cómo hacer esta decoración de león perfecto para colocarlo encima de tus pasteles o postres Muy bien reposteros, ahora te voy a enseñar cómo hacer esta decoración y para empezar vamos a comenzar con el fondant en este caso recuerda que las recetas te las estaré dejando acá abajo en la descripción al igual del gramaje de cada pieza que vamos a ocupar en este caso decidí ocupar estas piezas o estos colores pero tú puedes cambiarlos depende del diseño que quieras utilizar para hacer este león vamos a comenzar primero con el color amarillo en este caso voy a ocupar un poco de manteca vegetal, manteca crisco o vegetalina depende de cómo la conozcas para ayudarme a amasar el fondant ya que así no se me pegará en las manos necesitamos que esté completamente suave el fondant para trabajarlos y que se agriete ni se rompa ahora le voy a agregar un poco de cmc, goma tragacanton o tylos depende de cómo la conozcas o qué puedes obtener depende de tu ciudad en este caso como te diste cuenta agregue solamente la punta de esta herramienta ya que necesito muy poco para que se endurezca si tú deseas agregarle más no afectará en nada solo que se va a endurecer mucho más rápido vamos a amasarlo bien hasta que se integre y después vamos a formar una pequeña bola para empezar a hacer el torso con el canto de nuestras manos empezaremos a hacer este movimiento para alargarlo un poco hasta que se vuelva estilo una gota ya que tenemos esta forma la dejaremos a un lado y procederemos con otra bola de fondant para este caso será la cabeza nuevamente tendremos que amasarlo para que esté completamente suave y se pueda trabajar muy bien y después le vamos a agregar otra vez un poco de cmc integramos muy bien el cmc en esta pieza ya que esta como el torso son las que van a soportar más peso o la que necesitemos que estén más rígidas que las demás ya que está completamente amasado volveremos a hacer una esfera con ella y ahora la voy a aplastar un poco para que no quede completamente esférica la voy a parar para que se empiece a hacer igual una pequeña base en la parte inferior de la cabeza ahora lo que voy a hacer con ayuda de un pincel o con alguna herramienta delgada que tenga son dos pequeños orificios para los ojos estas serán las cuencas y más adelante los rellenaremos comenzaré ahora con el otro color que es un poco más suave este color me ayudará a hacer una diferencia entre los diferentes tonos de piel o de pelaje que puede tener este león en este caso voy a tomar una pequeña bola aquí no importa el peso ya que lo que voy a hacer aquí es estirarlo de manera delgada para hacer la mancha que estará en la panza del león si tenemos algún cortado nos podremos ayudar de uno pero en este caso yo no tengo entonces lo cortaré con la ayuda de un cuchillo y ahora para pegar esta pieza de fondant con la otra voy a utilizar un pincel remojado con agua esta es agua potable no habrá ningún problema lo puedes hacer si quieres con algún jarabe o incluso con alcohol no hay ningún problema cuál es eso que ocupar voy a tomar la pieza y la voy a pegar sobre el torso de la figura que estamos haciendo con ayuda de mis yemas estaré tratando de eliminar este borde un poco rígido o un poco recto que se queda al momento de cortar con el cuchillo ahora empezaremos a hacer parte del hocico del león entonces con una bolita bien amasada la aplastaremos un poco para que no sobresalga mucho sobre la cabeza esto igual para pegarla la vamos a humedecer un poco con agua y ya que estará sujeta la vamos a aplastar un poco ahora con una herramienta un poco delgada o igual si no tienes puedes ocupar algún palillo trataremos en la parte de abajo levantar un poco o hacer este pequeño surco para levantar esta pequeña masa que hicimos y simulese así el hocico del león ya que tenemos estas dos piezas listas las dejaremos a un lado para que se estén secando por el momento mientras hacemos las demás piezas ahora comenzaré con las patas aquí ya tengo dos bolas ya pesadas y lo que voy a hacer ahora es amasarlas muy bien para que estén completamente suaves después con ayuda de mi dedo voy a tratar de alargar un poco un extremo de cada bolita para después encimarlas sobre ella para que me quede una forma más o menos como esta ok y repetiremos este proceso con la otra bolita para hacer las dos piernas después la vamos a aplastar para empezar a pegarlo ahora trataré de aplastarlo un poco más con la ayuda de la punta de mi dedo de la parte en donde irá en contacto con el torso esto porque esta forma que hicimos es un poco redonda y me ayudará a que embonde perfectamente nuevamente vuelvo a colocar un poco de agua para que se pegue y quede bien fijo en su lugar para terminar la parte de las piernas haremos sus patas con una bolita del color diferente a la piel la cortaremos exactamente a la mitad y después la pegaremos sobre la punta de las patas que hicimos antes trataremos de modelarlo un poco para que no quede mal y ocultar estos bordes que pueden quedar al final si lo cortamos con un cuchillo con una herramienta con filo o igual nuevamente podemos ocupar un palillo trataremos de hundir estas partes para simular hacer los dedos de estas patas ahora pasaremos a hacer las patas delanteras en este caso nuevamente tendremos que amasar perfectamente nuestras dos bolitas de fondant y ahora las vamos a estirar con la palma extendida hasta formar una tira un poco más larga al momento de estar estirando estas piezas trataremos de que queden del mismo largo de nuestro torso y haremos lo mismo con nuestra otra pieza las presentamos para saber si quedaron del mismo tamaño y ahora las vamos a aplastar solo un poco por la parte de arriba después con la punta de mi dedo empezar a aplastar un poco en la parte de abajo ya que aquí irá la parte del otro color como hicimos con las patas traseras ahora empezaremos a pegarlas nuevamente ocupando nuestro pincel y un poco de agua las fijaremos muy bien en el lugar en donde nosotros queramos que esté y después como hicimos con las patas traseras haremos una bolita la partiremos a la mitad y nuevamente la estaremos pegando y la vamos a acomodar perfectamente bien hasta que nos gusten como queda en su lugar para que se vea lo mejor posible cuando ya esté completamente listo y acomodado volveremos a hacer los dedos con ayuda de un palillo o una herramienta delgada ya tendremos casi listo el torso ahora para finalizar colocaremos un palillo dentro ya que este será el soporte de nuestra figura debemos tener cuidado que este palillo no sobresalga por la cabeza entonces si está un poco más largo lo podremos recortar lo clavaremos dentro de nuestra figura después lo sacaremos y ahora con un poco de agua humedeceremos el palillo para volverlo a meter y así esté mucho mejor adherido pasaremos ahora con la cabeza y empezaremos a hacer las orejas nuevamente con una bolita la partiremos a la mitad y cada una de estas las vamos a amasar para hacer una oreja cada una las vamos a aplastar con nuestros dedos para que se aplanen un poco ahora regresamos con el color un poco más claro y haremos pequeñas bolitas para colocarlas en el centro de estas orejas las podemos aplastar con nuestro dedo o bien con alguna herramienta si se te hace mucho más fácil ya que están aplanadas podríamos dejar listas así las orejas pero a mi me gusta cortar un poco en la base para que al momento que la estemos pegando o sujetando por la cabeza se queden mejor en su lugar ahora si pasaremos con el color más oscuro y con esto comenzaremos a hacer la nariz tomaremos una pequeña bola y la vamos a aplastar con nuestros dedos para tratar de hacer una figura triangular mojaremos nuevamente con nuestro pincel el área en donde queremos que vaya pegada aplicaremos un poco de presión y estará listo y sujeta nuestra figura aquí si queremos con la ayuda de un palillo podemos marcar esta zona para simular los bigotes o el área donde estarían los bigotes de esta figura ahora para hacer los ojos vamos a tomar pequeñas bolitas de color negro y la vamos a amasar puedes hacer muchas bolitas para tratar de conseguir dos del mismo tamaño y que queden los ojos los más parecidos posibles nuevamente con nuestro pincel y un poco de agua vamos a humedecer un poco la parte interna o esos cuencos y ahí meteremos nuestras bolitas y así terminaremos por así decirlo la parte de la cara ahora en las orejas a mi me gusta también hundir un poco en esta parte ya que como la cabeza es un poco curva quedará mucho mejor al momento de que se pegue pasaremos a hacer ahora la melena para eso estoy ocupando o me voy a ayudar de un cortador un poco más grande de la cabeza el tamaño del cortador va a variar en que tan grande va a ser la melena ok tomaré este color café que es un poco oscuro y voy a extenderlo con un grosor un poco grueso ya que depende de este grosor que tanto se va a sostener nuestra melena en la cabeza del león ahora en este caso mi cortador tiene estas pequeñas ondulaciones y lo voy a marcar de esta forma para que luzca un poco mejor con esta herramienta o igual con un palillo si no llegaras a tener esta herramienta empezaré a hundir estas ondulaciones que se formaron con el cortador ok aquí dependes si lo quieres muy marcado o lo quieres muy poco marcado igual si no tienes esta herramienta lo que puedes hacer es con un cortador completamente liso hacerlo y después tú marcarlo por tu propia cuenta ya que terminamos de hacer esto con la ayuda de mi pulgar voy a tratar de hundir un poco la parte central ya que esta parte será la que irá en la parte trasera de nuestra cabeza y no se verá demasiado entonces aquí solo queremos que esté pegado y que esté cubierto la parte trasera pero no voy a adelgazar el contorno ya que esto será la melena y necesito que esté un poco grueso para que se mantenga firme ahora en la parte inferior voy a hacer un pequeño hoyo ya que ahí será en donde irá clavado nuestra cabeza más adelante te mostraré cómo se ocupará ahora para ya pegarlo nuevamente voy a ocupar mi pincel con agua humedeceré la parte interna de la melena y después voy a colocar la cabeza sobre ella para que se empiece a pegar aquí para que se pegue un poco mejor puedes hacer esta forma con tu mano para tratar de que se pegue lo mejor posible la melena a la cabeza podemos estirarlo un poco para tratar de que quede lo mejor pegado y con la forma que más nos guste ahora ya pegaríamos nuestra cabeza con el cuerpo humedeceremos esta parte ya que irá a contacto con la cabeza y ahora con esta parte que te mostré antes la levantaremos un poco y ahí es donde irá colocado o irá en contacto con nuestro cuerpo para finalizar esta figura solamente tendremos que pegar nuestras orejas y esto nuevamente se hace con un poco de agua y así es como tendremos listo ya esta figura de león terminada perfecta para adornar un pastel ya sea para una fiesta infantil o para un pastel temático espero que te haya gustado mucho este video y si es así no olvides regalarnos tu like suscribirte a nuestro canal y también activar la campana de notificaciones para que así sepas cuando subimos un nuevo video ya sea de decoración o de receta nos vemos en el siguiente video